Valoramos y exaltamos los aportes que hoy se hicieron por parte de delegadas de organizaciones sociales y de mujeres, por parte del debate generado en el Consejo de Bucaramanga, iniciativas que están orientadas a, primero, fortalecer la respuesta institucional frente a los temas de violencias basadas en género, fortaleciendo las comisarías de familia, proceso en el cual ya la administración municipal viene trabajando. Y, en segundo lugar, iniciativas que permitan robustecer la respuesta hacia las mujeres rurales. Y, en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la oferta en iniciativas productivas, trabajo con cooperativas y con el sector productivo para vincular de manera mucho más amplia a las mujeres en esa oferta pública. Desde la Alcaldía de Bucaramanga hemos estado haciendo seguimiento a todas las sesiones del Consejo en el marco de la aprobación del Plan de Desarrollo y que, por instrucción del Alcalde Juan Carlos Cárdenas, estamos tomando atenta nota a todas las sugerencias, a todos los planteamientos que se han venido realizando, que entraremos a estudiar, a evaluar y ver la manera y las estrategias de poder incorporar, en la medida de lo posible, estos comentarios y estas recomendaciones al Plan de Desarrollo de Bucaramanga. ¡Gracias!